con la participación de 150 personas de dependencias estatales así como de instituciones educativas este 30 de junio en el salón del casino del centro expositor de claxcala se impartió el taller basado en cuatro fases por el sistema estatal para el desarrollo integral de la familia y la asociación civil hagamos enlaces con la finalidad de formar a líderes en el tema de prevención de embarazo temprano en adolescentes y reproducirlo en más de 50 mil alumnos de quinto y sexto grado de primaria así como los tres años de secundaria la directora del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia liriana lezama carrasco manifestó la importancia de atender y hacer mecanismos que incidan en esta materia este es un factor que ha preocupado y ha ocupado al gobierno del estado durante este gran parte de la administración empezamos también a ver resultados pero bueno creo que es necesario también la vinculación entre las las diferentes dependencias sumarse a un proyecto precisamente pues que tiene como objetivo la identificación de valores fundamentales sobre todo en la sociedad y que también permite que a través de una correcta educación sexual pues se pueda prevenir también y combatir este problema este taller impartido por la asociación civil hagamos enlaces es bajo el proyecto aspa asumir la sexualidad en un proyecto de labor personal con la actividad denominada espacio abierto liriana lezama explicó que con esta primera etapa se busca que lo aprendido se replique en el sector juvenil que atienden cada dependencia la intención es formar un equipo de trabajo del gobierno del estado a través de la conducción de de esta esta asociación civil que también bueno pues se suma a los trabajos del gobierno del estado que comparte un proyecto que ha venido trabajando durante hace algún tiempo y que bueno pues ha tenido resultado dentro de dentro de la sensibilización a servidores públicos para también precisamente atender este problema y si precisamente eso es parte como de un seguimiento que se ha tenido durante la administración pública y que también pues permite combatir este atender y combatir este este problema disminuir los índices que es lo principal y sobre todo también tener una conciencia entre los propios adolescentes y que también ellos pues la hagan la repliquen también dentro de sus instituciones educativas esta actividad es parte de un proyecto todos porque la escala que atenderá a más de 50 mil adolescentes y niños de 10 municipios del estado para educarlos en sexualidad esto de junio a diciembre del 2015 leona y lópez sistema de noticias